Nos encontramos en este preciso instante con la compañera Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y es que el día de hoy se han generado bastante información en torno a una serie de situaciones que se vienen presentando como es bien sabido para todos, de los cinco gobernadores, cuatro gobernadores pues se juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente unas elecciones generadas, estipuladas y planteadas por el compañero de Arle Herrera en ese momento y que bueno, que fueron inclusive el cronograma electoral establecido por la Asamblea Nacional Constituyente unos sectores políticos que quieren jugar a enrarecer el escenario de la política que están jugando a la política con P minúscula pero dejemos que sea la compañera Delcy Rodríguez la que haga una evaluación a propósito del día de hoy ¿Cómo estás? Muy buenas noches, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez Hola Pedro, bueno, un saludo para ti, un saludo para Mango y para todos quienes están allí con zurda conducta Bueno, muy importante la reflexión que tú vienes de hacer, Pedro, sobre las informaciones las noticias que se generaron hoy en la Asamblea Nacional Constituyente de gran relevancia para todo el país El primer decreto constituyente que aprobamos hoy a propuesta del constituyente Francisco Ameliat fue convocar y programar elecciones para alcaldes y alcaldesas para este venidero mes de diciembre de 2017 Un proceso electoral constituyente que se inició con la convocatoria que hizo el presidente Maduro a la Asamblea Constituyente el 30 de julio cuando salió la Venezuela heroica, en medio de la violencia, en medio de la muerte de las balas salió la Venezuela heroica a decirle al país y al mundo queremos paz, queremos soberanía queremos hacer realmente el principio de autodeterminación de los pueblos un principio que guíe nuestros pasos y allí la constituyente, apenas una semana instalada, Pedro convocó un proceso victorioso para el país como fueron las elecciones regionales el 15 de octubre y el pueblo de Venezuela a escasos tres meses de diferencia menos de tres meses entre un evento electoral y el otro en medio de amenazas imperiales, sanciones, bloqueos comerciales, bloqueos financieros el pueblo de Venezuela habló nuevamente y habló alto y fuerte y dijo queremos paz, queremos preservar nuestra soberanía queremos preservar nuestro derecho a decidir nosotros mismos nuestro destino y a resolver nuestra diferencia proceso además, Pedro, que estuvieron enmarcados ¿Aló? Se quedó la llamada Tuvimos un problemita con la llamada vamos nuevamente a restablecer la comunicación pero fundamentalmente nosotros lo veníamos diciendo al inicio de este programa una Asamblea Nacional Constituyente que determinó que pudiésemos decir que es directamente proporcional a la paz política es decir gracias a la Asamblea Nacional Constituyente el día primero de agosto teníamos un país que ya no estaba enrarecido por los obstáculos de la violencia sino que por el contrario al mismo día, al día siguiente de haber votado más de 8 millones de personas al día siguiente estábamos con un país estable en donde la gente podía reconocerse en la ciudad podía recorrer la ciudad podía llevar a sus hijos al colegio podía ir a hacer cualquier tipo de gestión familiar o individual en el ámbito citadino lo cierto del caso es que el día de hoy se convocan elecciones no sabemos si para el 10 de diciembre o el 17 de diciembre elecciones alcalde pero están convocadas ya para diciembre y un sector de la oposición que es el que está jugando a colocarle minas a colocarle obstáculos a la normalización política de este país estamos hablando de esos sectores ligados con Primero Justicia de esos sectores ligados con Voluntad Popular Voluntad Popular supuestamente no va a lanzarse no va a lanzar ni una alcaldía ojo que no lo digan hoy y que la semana siguiente esté Freddy Guevara lanzándose por la alcaldía de Latillo volvemos nuevamente con la llamada señor cabeza de mango compañera Delcy Rodríguez sigamos con la evaluación de esta decisión del día de hoy veo que estás en campaña las elecciones municipales no te decía que bueno que justamente la convocatoria que hizo la constituyente a la elección de gobernadores y gobernadoras formó parte y fue resultado del entendimiento en la mesa de diálogo que promovió el presidente Maduro y bueno hoy justamente la constituyente toma otra decisión que es convocar y programar las elecciones alcaldes y alcaldesas para este diciembre y tenemos que el país tiene que entender Pedro que el proceso constituyente es justamente para resguardar la paz para resguardar la soberanía fíjate lo que pasó apenas se eligieron los gobernadores y gobernadoras el 15 de octubre en una Venezuela victoriosa donde bueno las fuerzas de la revolución el proyecto bolivariano sacó la mayoría de votos a nivel nacional y ni hablar con el número de gobernaciones que nos anotamos bueno justamente allí servió un mensaje pero también es importante decirlo Pedro que las fuerzas contrarias a la revolución los poderes imperiales arrecian a través de los precios guarimberos atentan como una forma de venganza contra nuestro pueblo y bueno hemos dicho hoy Pedro que nosotros que Venezuela irá a elecciones tantas veces sea necesaria para defender a nuestro pueblo sabemos que los precios guarimberos llegaron esta semana como una venganza por lo que fue la elección de civismo de democracia de entendimiento nacional que representaron estas elecciones bueno aquí estamos Pedro vamos a través del voto vamos a través de la convivencia democrática a través de la convivencia pacífica al entendimiento nacional al proceso del encuentro nacional y nos vamos a la elección municipal en los territorios en la división político-territorial más baja que más pequeña que está contemplada nuestra constitución y va al pueblo de Venezuela nuevamente a decirle al mundo bueno aquí está otra vez otra elección queremos paz queremos tranquilidad y queremos preservar nuestra soberanía y luego Pedro otro decreto constituyente como tú bien sabes se presentó una situación delicada en el estado de Zulia donde el gobernador electo sencillamente se negó abierta y deliberadamente a reconocer a la asamblea constituyente luego de haber participado en un proceso electoral convocada por la asamblea constituyente pretendió desconocerla atentó y violó el artículo 349 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela violentó el sistema estadal contemplado en la constitución del estado Zulia y las normas estadales de tal forma que esa conducta contumaz porque él sabía justamente participando las elecciones que debía juramentarse ante la constituyente para luego poder tomar posesión luego de juramentarse en el consejo legislativo estadal bueno Pedro nosotros habíamos dicho que seríamos firmes que el poder constituyente originario activado por el presidente Maduro era justamente para defender a Venezuela para defender al pueblo y para defender y preservar el estado de derecho del país y bueno se adoptó la decisión luego de que recibiéramos por parte del consejo legislativo del estado Zulia la declaratoria de abandono absoluto de cargo de la falta absoluta de cargo de este gobernador electo bueno hemos convocado a elecciones en el estado Zulia para este mes de diciembre eso lo hacemos Pedro para tranquilidad de los electores y las electoras del estado Zulia para que sepan que ante el más mínimo atisbo de un mandatario que no fue electo para causar conflicto que no fue electo para las controversias sino para dirigir los asuntos del estado para el cual fueron electos bueno va a actuar la constituyente de forma muy contundente y de forma muy firme y eso fue lo que hicimos dos decretos constituyentes que convocan al pueblo de Venezuela a la paz que convocan al pueblo de Venezuela a la participación democrática y a que subemos esfuerzos todos y todas para la defensa del país bueno muchísimas gracias doctora Delcy Rodríguez no le quitamos más tiempo pues obviamente sabemos que tiene una agenda bastante ocupada pero queda claro que se convocan a unas elecciones a gobernadores por el empecinamiento de un sector político que busca enrarecer la constituyente con unas salidas a la calle con unas salidas a la violencia y por otro lado bueno convocatoria a las a las trescientos y pico alcaldías que se van a bueno a refrendar o que se van a cambiar en algunos casos en particulares en el mes de diciembre ya convocado por el consejo nacional electoral pero hay que recordarle que así como las elecciones de gobernadores fue convocada por la asamblea nacional constituyente y ese mismo sector que supuestamente estaba en contra de la asamblea nacional constituyente fue a unas elecciones así está siendo convocada para las elecciones de alcaldía en el mes de diciembre y se repiten las elecciones a gobernador en el estado Zulia así que se preparan nuevamente dos candidatos con dos visiones diferentes para asumir bueno la autoridad regional en el caso Zulia bueno gracias a ti Pedro yo sé que vamos a seguir juntos los venezolanos y las venezolanas como lo hemos hecho el 30 de julio y el 15 de octubre vamos a seguir juntos haciendo la Venezuela de victoria lo ha dicho el presidente Maduro lo que viene es victoria y más victoria para el pueblo de Venezuela muchísimas gracias a la presidenta de la asamblea nacional constituyente que bueno tuvo la posibilidad de sentar un presidente informativo que fue el día de hoy así que desde acá le pedimos a esos sectores políticos a que bajemos esos niveles de crispación innecesarios no 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 Gracias.